Demandaron nombramientos que hizo Álvaro Leiva luego de ser suspendido. Quieren tumbar los decretos que firmó. El representante Carlos Edward Osorio ya entabló la primera demanda ante el Consejo de Estado y anunció nuevas acciones jurídicas. El 30 de enero de 2024, seis días después de que la Procuraduría General de la Nación notificó al canciller Álvaro Leiva, que está suspendido por tres meses el ministro de Relaciones Exteriores, en una maratónica jornada, firmó 12 decretos haciendo varios nombramientos y cambios en el personal de la cancillería. Nombramientos que, según información del tiempo, ya fueron demandados ante el Consejo de Estado para que tumbe los decretos que firmó Leiva, estando suspendido de sus posiciones. Una de las primeras demandas en ser radicadas fue la del representante a la Cámara Carlos Edward Osorio del Centro Democrático, que pide tumbar el Decreto 0061 del 30 de enero de 2024, en el que se asignan funciones consulares en la Embajada de Colombia ante el gobierno de Singapur a Mónica Isaza Bordamalu, que pasará a ocupar el cargo de primera secretaria de Relaciones Exteriores en la Embajada del País Asiático. En la demanda se advierte que, a tenor del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo, el canciller Leiva no tenía competencia para firmar este decreto, cuya expedición infringió el artículo 115 de la Constitución Política de Colombia. Habiendo sido ordenada y comunicada la suspensión provisional de Álvaro Leiva Durán como ministro de Relaciones Exteriores, no corresponde nada distinto al canciller que separarse del cargo y dejar de cumplir las atribuciones que han sido objeto de suspensión, y al presidente de la república proceder a resolver la contingencia que se genera como producto de la vacancia temporal, sin que su omisión habilite a Leiva Durán para seguir ejerciendo el cargo. Se puede leer en la demanda, según la citan en el tiempo. No es la única demanda, pues el representante Osorio anunció que establará otras para reversar los decretos que firmó el suspendido canciller Leiva, que hay que mencionar está citado el 15 de febrero de 2024 por la Sala Disciplinaria del Juzgamiento de la Procuraduría para iniciar el juicio verbal en su contra. Los decretos que firmó el canciller Leiva el 30 de enero son. Decreto 0074 del 30 de enero de 2024, por el cual se hace una designación en provisionalidad en un cargo de carrera diplomática y consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a Alfredo Molano Jimeno, designado como consejero de Relaciones Exteriores, adscrito a la Embajada en México. Decreto 0073 del 30 de enero de 2024, por el cual se hace una reubicación en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a Sandra Lorena Arboleda Zárate, consejera adscrita al Consulado General de Colombia en Caracas, Venezuela, que pasará al Consulado en San Francisco, Estados Unidos, para ejercer como consul. Decreto 0072 del 30 de enero de 2024, por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a José Daniel De Jong, tercer secretario de Relaciones Exteriores adscrito al Consulado General de Colombia en Lima, Perú, que pasará a ejercer funciones de vicecónsul en Lima. Decreto 0071 del 30 de enero de 2024, por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales, a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a Daniel Jacobo Varela León, tercer secretario de Relaciones Exteriores adscrito a la Embajada de Marruecos, que pasará a ejercer funciones de encargado de funciones consulares en la Embajada en Marruecos. Decreto 0070 del 30 de enero de 2024, por el cual se hace una reubicación en la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a Juan José Quintana Araguren, que se desempeñaba como Embajador extraordinario y plenipotenciario ante el gobierno de Paraguay, ahora será Embajador alterno ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Decreto 0069 del 30 de enero de 2024, por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales, a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a Claudia Caterina Ortiz Baca, que se comisionó como tercera secretaria de Relaciones Exteriores en el Consulado General de Colombia en Sao Paulo, Brasil, y que también ejercerá funciones de vicecónsul en Sao Paulo. Decreto 0068 del 30 de enero de 2024, por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a David Eduardo Montoya, que fue designado como tercer secretario de Relaciones Exteriores en la Embajada de Honduras y que ejercerá como encargado de funciones consulares en la misma embajada. Decreto 0067 del 30 de enero de 2024, por el cual se hace una designación en comisión para situaciones especiales a la planta externa del Ministerio de Relaciones Exteriores, en particular a David Julián Jara Moreno, comisionado como primer secretario de Relaciones Exteriores en la misión permanente ante la ONU en Ginebra, Suiza. Decreto 0063 del 30 de enero de 2024, por el cual se hace un nombramiento en el Servicio Exteriores. Decreto 0062 del 30 de enero de 2024, por el cual se asignan unas funciones consulares en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Kenia, en particular a Mónica Isaza Bordamalo, que será primera secretaria de Relaciones Exteriores en la Embajada en Singapur. Decreto 0061 del 30 de enero de 2024, por el cual se asignan unas funciones consulares en la Embajada de Colombia ante el Gobierno de la República de Singapur, en particular a Mónica Isaza Bordamalo, que será primera secretaria de Relaciones Exteriores en la Embajada en Singapur. Decreto 0060 del 30 de enero de 2024, por el cual se declara una cesación de funciones de un cónsul honorario, en particular a Tatiana Genedienda Nikolojoba, actualmente Tatiana Komsheva, que ocupa este cargo en la ciudad de Astana en Kazajistán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!